Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, tengan toda la audiencia de Radio Natividad. Buenas tardes, aquí en Hora de Venezuela. Bendito sea Dios, el Dios de Israel, que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo de Dios y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos las más cordial bienvenida al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Bajo la gracia de Dios, le damos las gracias a nuestra servidora, no nosotros, sino todos nosotros somos servidores de Dios, a Angie Varela, que se encuentra en los controles, programándonos esta rica música que nos vamos a continuación. Y detrás de los micrófonos, mi esposo, Luis Martínez y mi esposa, Andreina Camargo. Todos nosotros pues contentos porque pues ya iniciamos formalmente el periodo más lindo de la eclesial. ¿Cómo lo es? El tiempo litúrgico, que es el tiempo de Adviento. Y en este tiempo de Adviento nosotros tenemos la gracia de que nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Bueno, dándole gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando son las 4 y 3 minutos de la tarde de este día lunes 30 de noviembre. Ya estamos a horas de dar inicio también a la Navidad, al tiempo de Diciembre, este 1 de Diciembre, pues bueno, que sabemos que muchas personas durante todo este año pues han sufrido momentos difíciles en su familia, en su casa, con sus esposos. Pero bueno, el Señor nos regala este tiempo de Adviento para prepararnos, para recibir al Mesías con mucha alegría. Y no perdamos la oportunidad, hermanos, de recibir al Señor, de que el 25 de Diciembre vuelva a nacer. Háganse como niños nuevamente y bueno, para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Se pueden comunicar a través del 0424-716-5161. 0424-716-5161. Este es el número telefónico por el día de hoy, para que ustedes escriban sus mensajes. ¿Cómo es el número? 0424-716-5161. Allí nos pueden escribir también a través del WhatsApp, más 58-424-716-5161. Vamos a escuchar una melodía y en breve regresamos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. A esta hora, Tú y yo, conociendo a Dios. Tú o yo, tú o yo, tú o yo. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, cuando hoy, pues dándole gracias primeramente al Dios de Israel por permitirnos continuar con ustedes durante todo este tiempo. De verdad que, bueno, es un tiempo de alegría. Vamos también a celebrar este 25 de diciembre, el nacimiento del niño Jesús. Entonces, vamos a prepararnos con, de verdad, conscientemente lo que podemos hacer. Y, bueno, pero no perdamos la oportunidad de confesarnos, de asistir a la Eucaristía. Ahora que tenemos la posibilidad de ir nuevamente a los templos, no perdamos esa ocasión. Y, bueno, y vamos a recibir la comunión, el matrimonio. Si tú no puedes, porque no estás casado por la iglesia, bueno, pero hazlo de una manera espiritual también. Queremos también decirles, ayer, pues, recibimos la noticia también del padre Gustavo Rafael Alvarado, el párroco de la iglesia de San Josecito, San José Obrero. Pues, bueno, de repente de una emergencia, pues, lo operaron. Y, bueno, para la gloria de Dios de Israel, pues, está muy bien. Antes de entrar a cabina, pues, tuvimos la oportunidad de llamar también allí a la parroquia. Y nos recibió la secretaria de despacho, la señora Marina, que muy gentilmente nos recibió la llamada y nos dijo que en este momento se encuentra bien el sacerdote, se encuentra bien el padre Gustavo. Sé que muchas personas estuvieron atentas ayer. Gracias por sus oraciones. Gracias por elevar las oraciones al Dios de Israel, por este sacerdote ungido del Señor. Y, bueno, desde San Josecito ellos nos mandan un abrazo fraterno, que en cualquier momento, pues, el padre se va a comunicar con nosotros cuando ya tenga un poquito más fuerza, más energía. Pero que gracias, nos decía la secretaria, la señora Marina Pérez, que gracias por que recibieron mucho aliento, mucha fuerza para que el párroco de allí, pues, saliera bien. Lo más importante, que en este momento está ya en su casa, en la casa cural, allí en San Josecito, y que está bien, está estable y que, bueno, con mucha energía, siempre ese padre con esas ganas de seguir ayudándonos a todos los matrimonios, ayudando a las familias. Y así como ella, pues, nosotros queremos agradecerle a él mismo, porque con él aperturamos la sección Una Llamada de Bendición. Esta llamada la realizamos en el programa anterior, o sea, la semana pasada, y, bueno, hoy ya está en estas condiciones, ¿sí? Pues, ya ha operado y se encuentra en su casa. Bendito sea Dios por todas las cosas que suceden, porque todo sucede para bien a quienes aman al Señor. Nuestra sección de, de, culmina la cita. Participen con nosotros a través del número... 0-4-24-7-16... Despacio, Luis, despacio. ¿7? 0-4-24-7-16-51-61. Ajá, a través de este número. 0-4-24-7-16-51-61. O también pueden hacerlo mediante... Escríbanos en los comentarios de YouTube, de luego, cuando este programa se encuentre al aire, cuando usted tenga la oportunidad de volverlo a sintonizar a través de Radio Natividad TV, usted puede escribirnos, complementa la cita, y estará participando con nosotros por el calendario, un calendario que queremos dar a toda la audiencia de Radio Natividad, quienes se comuniquen con nosotros a través de qué número. 0-4-24-7-16-51-61. O escríbanos también a través de arroba Radio Natividad en Instagram, o si no, también arroba Tú y yo conociendo a Dios en Instagram también. En una de esas tres opciones pueden escribirnos, participar con nosotros y recibir el calendario. Si se encuentra fuera del país, no se preocupe, el Señor no tiene límites para llegar hasta donde usted se encuentre. Solamente el Señor sabe cómo nosotros le haremos llegar su almanaque del año 2021. Almanaque de Radio Natividad. Por hoy, para hoy, vamos a culminar la cita. Culminen la cita. Vamos a colocarle el nombre a la cita. Vamos a ubicarla en la palabra del Señor. ¿Dónde quedará? Pueden ubicar en Internet. Se pueden apoyar desde Internet. A ver, aquí nuestra operadora dice, está atenta y dice, voy a ver qué es lo que los muchachos van a decir para yo ubicarlo y participar también. Y estar con ustedes allí en la sintonía de Radio Natividad. Mire, ella se ríe y dice, sí, sí, yo definitivamente estoy ya. Mire, ya tiene listo el celular. Y así como ella, usted también, a través de su hogar, a través de su PC, o bueno, desde el equipo que Dios le ha dado la oportunidad que usted disponga, entre y visualicemos lo siguiente. Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. Repetimos. Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. En qué cita, en qué, eso está en el Nuevo Testamento. Ya por allí tienen una pista, en el Nuevo Testamento. Mi Dios atenderá con generosidad todas sus necesidades en nombre de Cristo Jesús. ¿En dónde quedará esa cita, Luis? Bueno, esa es lo que ustedes nos tienen que responder. Tienen que buscarlo a través también de la Sagrada Biblia. Si ustedes la tienen a la mano, pues la pueden revisar. Y si no, pues ahora todo como es virtual, lo pueden hacer a través de Google. Ahí le aparece y usted participa por este calendario del año 2021 de nuestra emisora alusiva a Radio Natividad. Y hoy queremos hablar un tema que es las emociones. ¿Sí? ¿Por qué las emociones? Son muchas fricciones las que hemos tenido durante este año 2020 en nuestros hogares. Motivaba que, bueno, no estábamos acostumbrados. De verdad, muchas parejas o muchos matrimonios no están acostumbrados a tener 24 horas al día sus hijos en la casa. Y ha sido que como algo fuerte también, ¿no? Fuerte para la familia, fuerte para los matrimonios. Porque ahora tiene que uno de los dos quedarse en la casa para poder atender a los hijos. Y bueno, y la esposa siempre acostumbrada a salir a trabajar con sus buenos tacones, con su buen vestido. Y ahora le tocó quedarse en la casa como ama de casa y también como madre. Entonces, han sido muchas las emociones que tenemos que orar nosotros como esposos por ellas. Recordemos que las esposas pues también son un poco más vulnerables en cuanto a los sentimientos. Pero, sin embargo, esto lo queremos compartir con ustedes en el próximo segmento. ¿Qué les ha parecido a ustedes este año 2020 en su hogar? O sea, su propia experiencia. Algunos dirán, no, para nosotros ha sido una bendición. Porque hemos podido entablar más conversación. Ahora nosotros dirán, no, esto ha sido una locura. Porque yo no duraba tanto tiempo con mis hijos. Sin embargo, pues el Señor siempre está ahí. Siempre está presente. Y ánimo que sí se pueden hacer las cosas. El Señor siempre quiere que usted haga algo mejor. Vamos a un corte musical y regresamos en breve. No se vayan a ir. ¿Dónde queda la cita? Mi Dios, mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. ¿Dónde quedará esa cita? Ya volvemos. No se parten con nosotros. Quédense aquí en Radio Natividad. En el programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Punto 7 FM. Tú y yo, Conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM en la zona norte, dándoles gracias a ustedes. No nos cansaremos de darles las gracias porque siempre están allí atentos. No solamente al programa de Tú y Yo, Conociendo a Dios, sino a toda la programación de Radio Natividad de la emisora. Siempre, siempre, por allí, cuando uno sale a la calle, tiene la oportunidad de gente, no, mire, yo escucho Radio Natividad, es una bendición. Nos decían unos sacerdotes estos días de que nosotros no sabemos hasta dónde llegamos. Hemos tenido la oportunidad de estar fuera también de nuestra ciudad de San Cristóbal y mucha gente escucha Radio Natividad en el cobre, en la grita. O sea, entonces uno se siente a gusto y uno, bueno, está haciendo la obra de Dios, la obra que el Señor nos ha encomendado a través de este medio que es evangelizar. Y bueno, y en este tiempo de pandemia, pues Radio Natividad ha sido un amigo fiel ahí, siempre con toda la programación. Los productores, pues de una u otra forma, pues han hecho el deber de llegar para estar aquí en cabina y poderles llevar a ustedes esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, de que bueno, a pesar de que las circunstancias no estén tan bien, hay una oportunidad y una esperanza de que nos la da quién realmente, el Señor. El Señor es el único que nos da la oportunidad de cambiar. Los hombres, pues nos critican, nos maltratan, pero el Señor siempre está ahí, enaltecido. Y para eso, Él murió también en la cruz. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Pues muy cierto lo que dice mi esposo y por esa razón queremos compartir con ustedes dónde queda la cita, dónde queda, en qué parte de la palabra del Señor queda. Está en el Nuevo Testamento, pero ¿en qué parte queda? Mi Dios, que es rico, atenderá con generosidad todas sus necesidades por medio de Cristo Jesús. ¿Dónde queda esta cita? Pueden ubicar, miren, retrocedan el video o retrocedamos cuando tengamos la oportunidad de verlo a través de www.radionatividad.com o desde nuestro canal de YouTube en Radio Natividad y ubicar y escriben en el comentario y estarán participando con nosotros. Y no solamente participando, sino simplemente también llenándose de la palabra del Señor. Ya nuestra operadora lo ubicó y le pregunté, ¿usted lo ubicó ya? Me dijo, sí, ya. Y también me dijo algo interesante. Dijo, resulta que lo ubiqué desde internet. Y yo, qué bien. Entonces, así como ella, ella ya lo ubicó, ya está participando y, sí, sí, ya está participando. Y usted también puede participar a través de Radio Natividad. Mi esposo mencionaba sobre los sentimientos, las emociones en nuestra vida cotidiana, en nuestra conyugalidad, en nuestra relación de pareja y en nuestra relación de padres que se vuelve intrínseco en esta relación de pareja, en esta pandemia que nosotros hemos tenido el momento de poder compartir todos dentro del mismo hogar. Fricciones, alegrías, tristezas y también entendimientos. También conocerse. También aceptar. También esto de bajar la guardia. Bajar la guardia también sirve. Y bajar la guardia significa es simplemente querer hacerlo mejor. Pero, este bajar la guardia, cuando yo lo hago solo o sola, porque yo decidí, en algún momento se levanta la guardia, en algún momento se levanta lo que no quiero y realizo lo que sí y dejo de hacer lo que el Señor me dice que yo haga. Es decir, a veces me lleno de ira y de cólera y a veces grito y coloco la casa patas arriba, como muy bien dicen aquí en nuestra cotidianidad o en este coloco de nosotros aquí en Venezuela. En este momento, pues, también es una sección que hicimos en la apertura, el programa anterior, ¿sí? Una llamada de bendición. Y hoy, pues, no podíamos dejar de saber si yo también este momento y tenemos en línea telefónica al Fray Reinaldo Chirinos, el cual, pues, pertenece a los Agustinos Recoleta. Muy buenas tardes, Fray. Dios te bendiga. Buenas tardes, Luis. Que Dios te bendiga. Igual a todo lo del programa, a todos los radioescuchas presentes. Es un gusto compartir con ustedes en este momento de la tarde. Padre, bienvenido. Y de verdad, muchísimas gracias por estar allí. Y, bueno, se nos adelantó el segmento, ¿no? Se nos adelantó la llamada de bendición. Pero, Padre, miren, esta llamada de bendición que estamos recibiendo con usted, que estamos recibiendo a través de Radio Natividad, por el amor del sagrado rostro del Señor Jesucristo, vamos a enviar un saludo y una bendición a todas las parejas, a todos los matrimonios, a todas las personas que viven en conyugalidad, en su hogar, en su casa, en su entorno, en donde estén. Bien, mira, en esta tarde, de verdad que yo recordando un poco el documento del Papa Emérito Benedicto XVI, este documento que se llama Deucaritas, es que habla sobre el amor. Yo quiero manifestarle a todas las parejas, a todos los matrimonios, a todos los que están en noviazgo, y que recuerden que el amor es ocuparse y preocuparse de la persona amada, ocuparme y ocuparme de aquella persona de la cual yo quiero, yo amo, me siento parte de mi vida, y que siempre sientan a Dios como centro de sus vidas, porque el centro de la vida, en toda vida conyugal, en toda vida de pareja, es Dios. Y recuerden, esta mañana escuchaba yo, a través de la misma radio, las 4D, la disposición, la disponibilidad, la diversidad, el don del amor, que han de mantenerse siempre en todas las parejas, porque es el mismo yo que les invita a amarse, y sobre todo, a ser testigos del amor de Dios en el reino de la tierra, digamoslo así, para ser testigos de su mensaje, para que sean siempre coherentes, a pesar de las adversidades, o de los conflictos que pudiesen tener en este momento de pandemia, en este momento en que nuestra humanidad se encuentra bastante desanimada, o a veces desalentada, pero es el mismo Dios que les impulsa, y que les mueve para ser testigos de su amor. Bueno, ese amor también, como tú dices, Fray, viene de Dios, precisamente, y hoy estamos hablando acerca de esas emociones, las que estamos viviendo como familia, para nosotros, pues, no era común, o sea, esta es la realidad de las familias, es que estuviéramos tanto tiempo con nuestros hijos, que estuviéramos tanto tiempo con nuestra esposa, pero este entorno, pues, nos ha permitido también crecer, y nos ha permitido también avanzar como familia, como matrimonio, y por supuesto, como padres. Exacto, y sobre todo, el conocerse más, y sobre todo, el ver esos momentos de encuentro, porque a veces la rutina diaria, el trabajo constante, a veces nos envuelve, ¿no?, les envuelven tantas cosas, que el tema del encuentro familiar, a veces como que se apaga esa llamita, ¿no? Y este momento de pandemia, viendo desde los ojos de la fe, con ojos de verdad, en la mirada del Señor, una mirada positiva, nos permite ver, que podemos sacar cosas buenas, cosas muy, muy buenas, para el crecimiento de cada uno de los miembros de la familia. Ese crecimiento, pues, también, pues, permite que las personas den más de lo que a veces han dado, ¿no?, lo que permite que tú te pongas creativo con tu esposa, te pongas creativo con tus hijos, y bueno, y los hijos también, pues, tengan ese contacto directo, esa parte humana con su padre, porque normalmente no, le dedicamos más tiempo al teléfono, al televisor, le dedicamos tiempo a otras cosas, que realmente, pues, no genera ese tiempo bonito, bonito para que nuestros hijos, pues, crezcan en un ambiente familiar. Así es, sí, sí. Es un, yo creo que el don de la creatividad se ha desarrollado mucho en las familias, en las parejas, oíste, se han inventado nuevas cosas, y de hecho, han hecho hasta trabajos manuales, trabajos, digamos, de la tierra, trabajos a través de, de organizar las cosas, las cosas en su, en su hogar, ¿no?, en sacar aquellas cosas viejas que tienen allí, que lo que hacían era ocupar espacio, y entonces le han dado como que esa purificación, esa limpieza también al hogar, desde la parte material, digámoslo así. Sí, de hecho, padre, sería muy apropiado orar por, por, digamos, por la creatividad, como bien lo mencionan, y también por las, las emociones que surgen de, en nuestros hogares. Estas emociones a veces nos llevan a nosotros, como bien decía, en altas y en bajas, ¿no?, o sea, coloquialmente, nosotros decimos, bueno, yo voy a hacer un alto, y, pues, de acuerdo a mis fuerzas, yo voy a mantenerme, en, en paz. Pero, esto no se puede hacer solo, esto se tiene que hacer, es con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios, y del Espíritu Santo, también, que es el que nos mueve, y nos impulsa, para realizar las cosas. Sí, sí. Mira, pudiésemos hacer una oración. Sí. Claro, padre, estamos en la llamada de bendición, una llamada de bendición. me indica. ¿Cómo? Ajá, dale, padre. Bueno, vamos a disponernos de la presencia del Espíritu Santo, que sea él el que, ilumine con su luz y con su gracia, a cada familia que nos escucha, o a cada familia que, está pasando por momentos de dificultad. Y, digamos, Señor Jesús, Señor Jesús, bendice a nuestras familias, bendice a nuestras familias, ilumínala con tu luz y con tu gracia, ilumínala con tu luz y con tu gracia, para que sepan amar, para que sepan amar, para que sepan servir, para que sepan servir, para que sepan escuchar, para que sepan escuchar, para que sepan dialogar, para que sepan dialogar, Señor Jesús, Señor Jesús, fuente de vida, fuente de vida, Nutre a nuestros hogares Con la fragancia de tu espíritu Que nos mueve y nos impulsa A ser testigos de tu reino Por amor A la creación Amén Bueno, agradecerle, Fray, por estos minutos Que nos regalas también Para el programa Tú y Yo Conociendo a Dios Y por supuesto a Radio Natividad Todos nuestros oyentes Bueno, agradecerle también a ustedes Por esta iniciativa, por esta invitación Y de verdad que En este tiempo del Adviento En este tiempo de la esperanza Que nos una siempre el amor a Cristo Y que no vivamos un Adviento Uno más del montón De hacer lo que tenemos que hacer Solamente quedarnos en la corona Sino que de verdad En purificar y de avivar nuestra fe En donde el niño Jesús Nazca verdaderamente Y se renueve en nuestro corazón Pero sobre todo en el corazón De nuestros hogares En el corazón de todas las familias Que tanto lo necesitan Amén 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 Gracias Bueno Natividad Estás en sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios Tú y Yo Conociendo a Dios En conocer al Señor ¿En qué parte de la Biblia está escrito? Mi Dios Que es rico Atenderá Con generosidad Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús ¿En qué parte de la Biblia está escrito esta cita? Que es una cita De poder Es una cita De bendición Es una cita En la cual Yo me apoyo Mi esposo Se apoya Y todos nosotros Nos apoyamos Porque creemos Que el Señor Nos provee Con gran generosidad Todas nuestras necesidades Y dice la palabra Todas Todas nuestras necesidades ¿En qué parte de la cita? ¿En qué parte de la Biblia Está escrita esta cita bíblica? Participen con nosotros A través ¿De qué número es? 0 4 24 7 16 51 61 En este programa Para en este espacio Y hoy Este número ¿Por qué? 0 4 24 7 16 51 61 Ya hay algunas personas Que han ¿Ah, sí? Sí, por supuesto Por aquí No se escribió Una señora Que se llama Ana Ana Pérez Sí Bueno, correcto La respuesta También De esta cita bíblica Por aquí Nos escribe también Una señora Que se llama Soani Gracias también Bueno También acerta La cita bíblica Y por aquí Nos escribe Un señor Que se llama Jorman También Acierta La cita bíblica Ahí es que está fácil Miren Ustedes pueden ingresar Desde internet Y allí pueden escribir Mi Dios Que es rico Atenderá Con generosidad Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús En qué parte de la cita En qué parte de la biblia Está esta cita A través de El 0414 0424 24 716 51 61 Ajá Esa Hoy estaremos dando Este número telefónico Porque normalmente El número de la radio Es 0414 700 15 33 Sí Entonces Hoy estamos hablando Acerca de las emociones Que hemos podido Percibir Y podemos haber recibido Durante todo este tiempo De pandemia Que casi se llevó Todo el año 2020 ¿No? La gente dice No, pero es que A mí no me lo tomen en cuenta El 2020 Porque no hice nada Pero bueno Sí, el Señor El Señor estaba Haciendo muchas cosas En tu familia En tu hogar En tu esposo Entonces No podemos Desperdiciar Las bendiciones Que el Señor nos dio A través de la pandemia También Sí Y que nos ha dado A través A través de la pandemia Pues también ha hecho Que muchas familias Se puedan reencontrar O sea Somos cuatro Somos cinco Pero a veces Estábamos retirados Porque cada quien Está haciendo sus labores Entonces Pues bueno Vamos a darle Gracias a Dios Por este momento Por eso Por la pandemia Porque Porque ha permitido Que muchas familias Se unan Por supuesto Irán otras personas Pero yo perdí Un familiar Por supuesto que sí Vamos a orar también Por ellos Por ese familiar Que se fue A través de esta Esta pandemia COVID-19 Pero sé que el Señor Tiene un propósito En cada uno De nuestros En cada una De nuestra familia Y tiene un propósito En cada uno De nuestro ser El por qué Ha permitido Que esta pandemia Continúe Debemos recordar También los días De soledad Los días De depresión Los días De angustia Los días De poco discernimiento Ese día En el que A veces En alguna De las personas Quizás cruzó Por su mente Algunas Una o algunas Decisiones Que luego Pues se lamentan También debemos Nosotros tomar en cuenta De que En esta pandemia Y que en estas emociones Dentro del marco Familiar Conyugal Dentro del marco De mi realidad Porque es mi propia Realidad De vida Es duro Es duro Si yo no tengo La presencia Del señor Y aun estando Nosotros En la presencia Del señor A veces Como que se nos Olvida Porque dice También la palabra Que apóyense Los unos A los otros Anímense Los unos A los otros Muchos sacerdotes Hemos tenido La oportunidad De escuchar En las Eucaristías Realizadas En la casa De oración Virgen María De Jerusalén Que decían Y dicen Y se lo mantienen Es que Es duro Esto Es duro Estar encerrado Es duro Estar encerrado Es duro Estar solo O es duro Vivir Convivir Con una persona Y que Voy a agarrar esto No Voy a hacer esto No O me privan O me castran O me limitan Es duro De verdad Entablar Así como dice Mi esposo Una relación Una Una comunicación Efectiva Cuantos matrimonios En estos momentos Han tenido la oportunidad De levantarse En peleas Y en discusiones Simplemente Porque no nos Entendemos O simplemente Porque no hay Esa comprensión El entendimiento No hay humildad No hay sencillez O no hay El aceptar Que yo soy El que estoy hablando Por ejemplo Sí Bueno Este es mi punto de vista ¿Cuál es el tuyo? Bueno Son tantas cosas Que suceden Y que si Y no puedo salir Porque me tengo que quedar Encerrado Porque debo de mantenerme Y no puedo salir O sea Si acaso a mi cuarto A mi habitación Y aun cuando vuelva A salir A la sala Pues me encuentro Otra vez con todo Lo que yo dejé Y muchas cosas Han pasado así Y así todos los días Y el otro día Y el otro día Y esto se suma Cuando tenemos La oportunidad De que bueno Algunas parejas Viven con sus hijos Nosotros vivimos Con nuestros hijos Y todo es Todo esto Es un mar Completo allí Las actividades De los muchachos Las propias de Luis Las propias mías Todo se transforma A veces No se encuentra Como el sentido Y se pierde Este Como el horizonte Por eso es que Queremos invitarles A buscarle la palabra Del Señor En donde queda La cita Para recordar Una vez más Que el Señor Va a atender Y atenderá O sea El Señor No es que lo va a hacer No Es que el Señor Lo atiende Desde el mismo momento En que nace el sol Cuando despertamos Al día siguiente El Señor Nace Y da la oportunidad De la misericordia Para ti Para mí Para todos nosotros Este Este mar de emociones Tiene que quedar Bien fijado Que es con la gracia Del Espíritu Santo De Dios Que está En cada uno De ustedes Dentro de ustedes Solo que Tenemos que darle Permiso Para que Él actúe Y el momento Que el Señor Actúa Pues en nuestras vidas En nuestra casa Pues van a venir Bendiciones Y van a venir Muchas cosas Positivas Que el Señor Está todos los días Sale El sembrador ¿Sí? A dar esas bendiciones Entonces Tú decides Yo decido Que es lo que quiero Seguir siempre En lo mismo No Que esta situación Ha estado difícil No O cambiar el chic Como a veces dice Nuestro amigo El cual también Le mandamos un saludo En este momento A René Silva Cámbiale el chip Vamos a cambiarle el chip El chip Lo cambiamos Y entonces El Señor Va a decir Uy no Hoy le toca Las bendiciones A Luis A la familia Luis Hoy le toca Las bendiciones De Angie Y a Ricardo Entonces Que el Señor Nos tome en cuenta También Y diga Bueno mire Hoy Luis Hoy amaneció Con ganas De salir A darle Una nueva oportunidad A su familia Entonces Todo depende De mí Todo depende De las emociones Que yo maneje Yo sé Que las cosas A veces No caminan Como yo quisiera Pero el Señor Sabe por qué Lo está haciendo Y estos días Escuchábamos Ayer precisamente Domingo En la hora santa Decía que hasta A través de las enfermedades También hay que darle Gracias a Dios Por las enfermedades Que a veces Tenemos Claro yo no quisiera Estar enfermo Por supuesto que no Y menos en una cama O menos Tener esta Este COVID Pero bueno Vamos a Si lo tienes En este momento Vamos a darle Gracias a Dios Y si Es ilógico Es ilógico Pero el Señor Allí El Señor Allí está Derramando bendiciones Y es Como un momento De pensar Ajá Mire Qué vamos a hacer Qué podemos Qué podemos Cambiar Y a la vista Está Y mire Y algo tan Tan sencillo La semana pasada El Padre Estaba aquí Dándonos esa llamada Dándonos esa llamada De bendición Y hoy lunes Pues está en una cama Lo operaron Ayer Entonces En una semana Le cambió Le cambió Sí Pero yo sé que El Padre Tiene una actitud Positiva Y yo sé que De ahí se va a levantar Y así también Nosotros tenemos Que levantarnos En nuestra casa En nuestra familia Probablemente hoy Yo amanecí Mal Bravo Molesto Con mi esposa Con mis hijos Porque no hicieron Las tareas Porque no entregaron Las actividades A la hora Pero bueno Vamos a ver Qué podemos hacer Para que cambie Esa actitud Para que cambie Nuestro hijo menor Que no quiere hacer Las actividades Que cambie Mi esposa Que hoy no puede Entregar su trabajo De su universidad De su trabajo Entonces Todo depende De cómo nosotros Veamos El entorno familiar Vamos a un corte musical Y regresamos En breve Con ese corte Vamos a meditar Nosotros Sobre nuestras emociones Participen Y escríbanos A través de nuestro canal Ya volvemos No se aparten Estamos en Radio Natividad Tú y yo Conociendo a Dios Ya volvemos A esta hora Tú y yo Conociendo a Dios Continuamos aquí En Radio Natividad La emisora Católica del Táchira Hoy pues dándole Gracias primeramente Al Dios de Israel Por la oportunidad De estar nuevamente En este nuevo episodio Del programa Tú y yo Conociendo a Dios Darles también La bienvenida A todas las personas Que en este momento Nos están observando Por primera vez Nos observan Y nos escuchan A través del 101.7 95.7 FM Y por supuesto A través de nuestro Canal de YouTube Que la mayor Cordial bienvenida ¿Por qué? Porque ustedes También forman parte A partir de este momento De la familia De Radio Natividad Hoy tuvimos la oportunidad De esa llamada De bendición Del Fray Reinaldo Chirinos Él es También de Los Agustinos Recoletas Gracias al padre También Por estar Atender a esa llamada Llamada De bendición Y bueno Ya son dos episodios Que hemos tenido La llamada de bendición La próxima semana Tendremos otro Y así ¿Por qué? Porque queremos Que ustedes También reciban Esa bendición Que viene del Señor Y a través de un ungido Que es uno De los acerrotes Hoy queremos También decirles Que la cita bíblica Ya hay muchas personas Ya hay muchas personas Que aquí en este momento Pues nos han escrito Y bueno Por lo menos aquí dice Buenas tardes La cita bíblica Se encuentra en Soy Rosalba Ordóñez Ramírez Desde Palmira Muchas gracias Gracias a la señora Rosalba Ordóñez Ramírez Que también acertó La cita bíblica De la tarde de hoy Pues a todas las personas Yo dije Como tipo concurso ¿Verdad? Pero entonces no A todas las personas Que escriban Usted que escribe A través del comentario De nuestro programa De Radio Natividad Tuyo Conociendo a Dios En YouTube Usted que nos va a escribir Usted Nosotros queremos Hacerle entrega De un obsequio ¿Cuál? El calendario Aquí ya nuestra operadora Dice Ya me gané el mío Bueno así como ella Así usted también puede ganar Y obtener El suyo El calendario De Radio Natividad 2021 Alusivo Así como dice mi esposo Con todo lo que contiene Radio Natividad Bueno vamos a decir Nuevamente la cita Pero ya Ya la podemos decir Ya porque si Ya estamos terminando El programa del día de hoy Y bueno Con las personas Que no Que acertaron la cita Pues nos vamos a poner En contacto Para hacerle entrega De este De este calendario Del año 2021 De Radio Natividad Bueno mi Dios Que es rico Atenderá con generosidad Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Esto está en el Nuevo Testamento Nuevo Testamento Ubicado en la carta A los filipenses Capítulo 4 Capítulo 4 Versículo 19 Capítulo 4 Versículo 19 Mi Dios Atenderá O sea El mío El suyo El nuestro El Dios El Dios El Dios fuerte El omnipotente El que fue El que es Y el que será Por eso Pues siempre decimos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ese mismo Dios Va a atender O mejor Como dice la palabra Atenderá O sea Constantemente Va a atender Sus necesidades Y no dice Poquitas No Dice todas O sea Hablamos de Necesidad Si recurrimos A nuestra parte espiritual Corporal Familiar Laboral Material Todas Todas Nuestras necesidades Todas Nuestras necesidades Y con ese mensaje Queremos que ustedes Empiecen A conocer De Dios Tú y yo Conociendo a Dios Cualquier necesidad Que tengas En este momento En tu casa Con tu familia No dudes Pedírselo al Señor Vamos a colocárselo Al Señor De esas necesidades Todas las mañanas Cuando tú puedas Hacer el Santo Rosario No pierdas La oportunidad Cuando el sacerdote Levante la hostia En la Eucaristía No pierdas La oportunidad De clamarle Y de pedirle Al Señor Por esas necesidades Que puedas tener Dentro de tu hogar Algún hijo enfermo Algún Alimento Lo que puedas Calzado Empleo No pierdas La oportunidad De pedirle Al Padre Él es el único Que te lo puede dar Todo Dice la La cita bíblica Vamos a volverla a repetir Mi Dios Que es rico Atenderá con generosidad Con generosidad O sea Con generoso Siendo generoso Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Yo quiero que ustedes Realicen sus comentarios A través del programa ¿Para qué? Para poderles Otorgar Darles el calendario De Radio Natividad ¿Para qué? Para poder recibir Las bendiciones del Señor Del Dios Padre Celestial Luis Se nos está agotando El tiempo Sí, pero antes Queremos orar También por todas Esas emociones Que estamos viviendo Dentro de nuestra vida Familiar Dentro de nuestro matrimonio Y yo quiero En este momento Orar Por las esposas ¿Sí? En este momento Por mi esposa Y usted Esposo Que en este momento Está escuchando el programa Pues también Haga una oración Por ella Y vamos a decir Señor Estoy muy agradecido Porque creaste Dices el nombre De la esposa Señor Estoy muy agradecido Porque creaste A Andreina Camargo Como una mujer De profundos pensamientos Y sentimientos Sé que tú Intentaste Esto para bien Pero también Sé que el enemigo De su alma Intentará usarlo Para mal Ayúdame A discernir Cuando Lo estás Haciendo Y capacítame Para orar Al respecto Señor Quiero colocarte En este momento Las emociones De mi esposa Las buenas Y las que no son Tan buenas Señor Para que seas tú El que guíe Su espíritu Su vida Señor Yo sé que Es una mujer Virtuosa Jesús Que quiere dar Lo mejor de sí Pero necesita De ti Señor Antes que el enemigo Le gane Y le quite Su bendición Amén Amén Llegamos a ustedes Bajo la bendición Del Dios De Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén En los controles Nos acompañó Nuestra servidora Angie Varela Y detrás Y detrás de los micrófonos Mi esposo Luis Martínez Y mi esposa Y mi esposa Sí, ya Muy bien Andreina Camargo Que Dios me les bendiga Será un próximo episodio Del programa Tú y yo Conociendo a Dios De verdad que agradecido Con ustedes Por estar siempre En sintonía De Radio Natividad Recordándoles que a las 6 Tendremos el Santo Rosario A las 7 La Santa Eucaristía Y a las 8 Camino a Belén Dios te les bendiga Radio Natividad Presentó Tú y yo Conociendo a Dios Con Andreina Camargo Y Luis Martínez Hasta el próximo lunes